No puede haber una colección de partidas de Go sin esta partida. Bienvenidos a Descubre la Jugada. 1829, fue el año en que nació uno de los más grandes jugadores de Go que puedan existir. Es toda una leyenda, ¿no? Estamos hablando de Honimbo Shusaku. Seguramente como jugadores de Go habrán escuchado de él. Seguro, si es que viste Hikaru No Go, seguro ya conoces la historia de Todorajiro. Honimbo Shusaku fue heredero de la casa Honimbo, pero eso fue mucho después de haber iniciado su carrera. Primero tuvo que enfrentarse al mejor jugador de esa época, Jenan Inseki. Cuando jugó con él, Inseki primero le dio dos ventajas. Sin embargo, dejó la partida inconclusa porque dijo, no, demasiado fuerte. Así es que jugaron la siguiente y solamente le dio negras. Dentro de esta partida tenemos una secuencia dentro del conocido Yoseki llamado Taisha, ¿no? El Yoseki de la Gran Diagonal. En ese tiempo estaba en pleno estudio el Yoseki. Entonces Shusaku se enfrentó a una jugada inesperada, a una secuencia inesperada dentro del Yoseki. Y, bueno, era la primera vez que aparecía esa formación. Shusaku se equivocó. Sin embargo, estamos hablando de un jugador con un nivel que sobresale de los otros jugadores. Dentro de esta partida vamos a encontrar una jugada muy especial y reconocida a lo largo del mundo de Go, ¿no? Sí, bueno, Shusaku estaba detrás. Todo el mundo pensaba que Inseki estaba ganando la partida hasta que apareció la famosa 127. Las orejas se le pusieron rojas. Todos pensaban que Inseki iba a ganar, pero solamente un médico se quedó mirando y dijo, no, no, no. Está perdiendo. Para muchos jugadores de Go, la 127 viene a ser considerada a nivel humano la jugada divina. Shusaku es considerado como el jugador invencible, empezando con piedras negras, ¿no? Sí. Dicen que no perdió ni una sola partida jugando con negras. De igual manera recordemos, tal vez se me puede recordar un poco cómo era el sistema de Komi en ese tiempo. Bueno, el sistema de Komi es más bien moderno, apareció un siglo después de él. Y en ese tiempo no había Komi. Entonces tal es la razón por la que Honimbo Dosaku ganara todas sus partidas. Recordemos qué es lo que pasaba con Honimbo Dosaku en una de las, en uno de nuestros capítulos anteriores. Honimbo Dosaku siempre ganaba con blancas, o casi siempre ganaba con blancas. Entonces era aún más sorprendente, ¿no? Habría sido algo increíble ver una partida entre Shusaku y Dosaku, ¿no? Son dos tiempos completamente diferentes. Bien, descubre la jugada. Vamos a tomar el papel de Honimbo Shusaku y vamos a recrear nuevamente esta obra maestra del Go Mundial. Esperemos que les guste. Bienvenidos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Cómo podemos decir que haya otra jugada que sea mejor que esa? Es que realmente el punto de la jugada de negro. Bueno, personalmente entiendo que blanco cuando la vio pensó qué hacer, porque negro está influenciando en varios sectores de la partida. Es decir, es decir, blanco podría haber respuestas por la parte de acá arriba, podría intentar algo por acá abajo, incluso una extensión desde acá arriba. Es muchas cosas por lo que preocuparse para blanco en el momento de la partida. Adicionalmente, supongamos que negro juega en otro lado y blanco juega aquí, negro se ve forzado a seguir el juego. Si es que blanco juega, negro juega, negro se ve forzado a seguir el juego. Y si es que blanco juega, negro no puede hacer hanen y saltar se le antoja un poco lento. Entonces, si es que blanco continúa con este ataque, con esto, cualquier respuesta, exacto, estas piedras se vuelan demasiado fuertes por este sector. Entonces, negro tiene que buscar la manera de salvar rápido esas. Entonces, cuando tenemos esta piedra aquí, cuando blanco juega la secuencia, esto aquí, negro debe jugar, blanco una más, entonces, blanco como que ya no es tan fuerte, ¿no? Y una más, negro ya puede pensar en hane. Entonces, y blanco saltar directamente ya no es tan fuerte como antes, esta piedra también está influenciando en esta sección, ¿no? Pienso que puede ser otro problema. Como respuesta, parte blanco, ¿qué crees? ¿Qué harías tú, no? ¿Qué crees? ¿Por dónde te lanzarías primero? Bastante complejo. Me preocupa realmente la tridimensión que puede llegar a ser negro en la parte de aquí. Si bien este territorio, a visión general de la partida, es uno de los más grandes que hay, con una jugada de final de negro se mueve demasiado fuerte. Incluso está atacando. Como blanco, me parece que, personalmente, una de las jugadas que intentaría, sería tratar de utilizar estas piedras para atacar. Y al mismo tiempo proteger. Así es. La opción que nos diste anteriormente me parece muy posible en este momento de la partida. Y muy imposible para los panones actuales, ¿no? Ah, sí, es muy imposible para el partido actual. Sí, creo que ahora podría hacerse esa jugada tranquilamente, ¿no? Y en esa época creo que consideremos la siguiente jugada de blanco. La respuesta de blanco fue aquí. Como notemos, ¿no? La diferencia entre el juego actual, alguna cosa similar a esta, o un ataque más directo, como sugerías, ¿no? Negro, como es blanco, juega bien cerrado, ¿no? El juego es mucho más cerrado, es mucho más centrado del juego que es más ligero. Y aparte tiene bastante sentido, ¿no? A lo que está vandalizando. Negro lo que intentaría es crear una tridimensión para crecer su territorio. Blanco, en lugar de dañar la tridimensión, empieza a dañar la base. Aún si negro logra cerrar aquí y saltar, el territorio de negro ya no va a ser tan grande como con esto, ¿no? Ah, sí, no lo había visto. Tienes razón, ¿no? Sí, tienes razón. Tiene todo el sentido del mundo esa jugada. ¡Wow! Sí, ¿no? Esa es la tridimensión. Y claro, ya ni pensar en el plan de blanco jugar ahí, ¿no? Ni pensar en el plan de blanco por este lado. Sí, creería que esto se verá un poco después del desarrollo. Personalmente creo que va a desarrollarse en una pelea, pensando en la fuerza que tienen ambos jugadores. Sí, de ley se va a ver una pelea, ya que estamos viendo que el juego es cerrado, seguramente va a haber pelea. Y estamos hablando de que el negro va a atacar por este lado. No hacemos spoilers porque no queremos decirles dónde va a jugar, pero seguramente va a atacar en este lado después. Entonces, hace que esta jugada sea realmente potente. De lo que podemos decir a nuestro nivel, que no somos top pros ni nada por el estilo, sino simplemente jugadores entusiastas. A mí me parece personalmente una obra maestra esa jugada. Claro, la próxima semana también vamos a tener otra jugada, otra obra maestra también. Tampoco le vamos a decirle quién. Pero también. Entonces, por lo pronto terminemos de disfrutar una de las mayores obras maestras que ha creado el genio humano. Juan Imbodo Saku es definitivamente para sacarse el sombrado. Recordémosle, 127. Juan Imbodo Saku. 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias